Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del agua. Es un tema relevantísimo y lo es para todos. Hay ciudades, está Ciudad del Cabo, que se han quedado ya sin agua. ¿Cómo evitar que la nuestra llegue a ese punto? Bueno, pues fueron convocados expertos internacionales para hablar del tema. Escuchen esto. Hace unos días, organismos internacionales, miembros de la Academia, organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México celebraron el lanzamiento de Agua Capital, una plataforma de colaboración colectiva que busca alcanzar la seguridad hídrica del Valle de México. Con una acción simbólica, la plataforma se puso en marcha. Todos los asistentes al lanzamiento unieron listones para formar una gran cadena. Y es que luego de varios años de trabajo, Agua Capital ha establecido varias alianzas para lograr sus objetivos. En alianza con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, impulsa un proyecto en 800 hectáreas en suelo de conservación en la comunidad de San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, para la preservación del acuífero. Todo mundo sabe que la principal fuente de abastecimiento del agua es el acuífero, pero poca gente se pregunta al acuífero de dónde le llega el agua. Bueno, justamente le llega de este espacio en el cual estamos. Aquí llueve, precipita, se infiltra y recarga los mantos acuíferos. Y es que el acuífero dota de agua al 70% de los habitantes del Valle de México. El 30% restante se hace a través del Kutzamala. La mayor parte de agua que se consume en la Ciudad de México, y por supuesto en el valle, viene del acuífero. Es una fuente subterránea que justamente estamos tratando de proteger y ayudar a su salud a través de trabajos como este. Una brigada de hombres y mujeres de la propia comunidad de Topilejo, con quienes se ha hecho una alianza de trabajo, están haciendo brechas para evitar la propagación de incendios forestales que son tan frecuentes en esta temporada y que la mayoría de ellos son provocados intencionalmente. De lo que se trata es de proteger la cubierta vegetal, que la cubierta vegetal permanezca, porque es como una suerte de esponja. Cuando llueve, la cubierta vegetal absorbe el agua y que posteriormente se transmite por infiltración y recarga a los mantos acuíferos. En el paraje La Cima se encuentra el corazón del proyecto, porque aquí se puede apreciar el ecosistema que justo se quiere preservar para la alimentación de los mantos acuíferos. Lamentablemente, el crecimiento desmedido de la mancha urbana en las zonas boscosas de la ciudad representa un serio impedimento para la preservación de los mantos acuíferos. No puede ser a costa de los recursos naturales de toda el área metropolitana, que, como decíamos, proveen, crean las condiciones necesarias para que haya más agua, para que los ecosistemas persistan y para que generen todos esos beneficios ambientales. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Está aquí precisamente, ya lo veían en la nota de mi compañera Karina. Eduardo Vázquez, el director de Agua Capital, bienvenido. Gracias, Paola, buenos días. Y bienvenido a este proyecto. Para presentar, Agua Capital reunieron a expertos del mundo y, bueno, pues ahí se hicieron propuestas bien interesantes que van a llegar a oídos de los candidatos. Así es. Estamos muy contentos porque el pasado 12 de abril llevamos a cabo un evento de lanzamiento de esta organización, Agua Capital, que vale la pena señalar que es una plataforma de colaboración e innovación que tiene como objetivo fundamental promover la seguridad hídrica en el Valle de México. Ahora, promoverla con la participación de todos, ¿no? Por supuesto tiene que haber políticas públicas, pero también la colaboración de toda la sociedad, porque si desperdiciamos el agua, pues por más que el gobierno se pare de cabeza. Así es, parte de nuestra misión y lo que buscamos es generar un diálogo informado con especialistas de distintos sectores, independientemente del que se trate, tanto nacionales como internacionales y, por supuesto, la ciudadanía. Mucho de lo que dialogamos y discutimos en nuestro evento de lanzamiento, una mesa de seguridad hídrica, otra mesa de infraestructura verde, tiene que ver con ideas, tratar de formular visiones comunes, un problema que nos atañe a todos, porque esto no solo es de un sector, no es de un actor, es un problema que todos debemos de resolver, entre todos encontrar estas grandes respuestas, implementar las acciones necesarias. Es que a ver, sí, claro, quedarnos sin agua, bueno, hace inviable, ¿no? La vida, ya está el caso de Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, tuvieron que cambiar radicalmente sus hábitos de vida, vaya lo que han perdido, precisamente por no cuidar la seguridad hídrica ya. Así es, tenemos el caso de Ciudad del Cabo, aunque vale la pena subrayar, que desafortunadamente la Ciudad de México está dentro de ese listado. ¿De riesgo? De riesgo, de que en un largo plazo, o muy pronto, la ciudad... Primero que nada, entender que estamos viviendo una situación de crisis hídrica, donde todavía hay mucho tiempo y soluciones que estamos poniendo sobre la mesa para no llegar a ese punto. Por poner unos datos de referencia que se me hacen relevantes. De acuerdo a los especialistas, existe una línea de tiempo de 50, 60 años, que si seguimos consumiendo el agua con estos niveles de sobreexplotación, la vida útil del acuífero de la ciudad, que es un sistema de acuíferos, por cierto, es de 50, 60 años, nada más. Uy. Hay datos concretos que reflejan que más del 40% del agua se pierde en fugas, en tomas clandestinas. Hay unos grandes índices de deforestación que, por cierto, es algo que estamos trabajando para atender. Como veíamos en la nota, ¿no? Como veíamos en la nota. Sí. Cada año se pierden entre 150 y 200 hectáreas del suelo de conservación, que es fundamental. Claro. Porque el suelo de conservación... Porque es el regreso del agua al subsuelo, ¿no? Efectivamente. Que se filtre el agua de vuelta. La principal fuente de agua de la ciudad es el acuífero, y es lo que estamos tratando de proteger. Ahora, bueno, van a presentar esto a los candidatos. ¿Habrá alguna especie de compromiso para, pues eso, tomar las ideas que compartieron aquí los expertos del mundo? Claro. Como decía anteriormente, lo que queremos hacer es poner ideas concretas sobre la mesa que estén bien fundamentadas, para tratar de que ayudara a los tomadores de decisión, que haya mejores políticas públicas, mejores decisiones, mejores decisiones que nos ayuden a todos a tomar este... Pues conforme esas ideas se vayan convirtiendo, en realidad hablaremos aquí de ellas, aunque sean, vaya, en espacios como este que veíamos en la nota, conforme eso se vaya implementando, queremos compartirlo, queremos presumirlo y celebrarlo. Pero, finalmente, Eduardo, ¿qué puede hacer cada persona, quienes ahora mismo nos están viendo, para evitar que a la Ciudad de México le queden 50 años de viabilidad por esta crisis hídrica? Qué bueno que lo mencionas. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer, a nivel hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en nuestras distintas actividades, cada uno somos parte de este cambio que se necesita generar, siendo más responsables en el uso del hogar, por supuesto, valorando la importancia de este recurso. Sin agua no hay condiciones para el desarrollo social, no hay condiciones para el desarrollo económico, no hay condiciones para ser ciudad, para que tengamos un espacio habitable, para que tengamos un espacio viable a largo plazo. Y aquí el llamado a ustedes, a los amigos de los medios de comunicación y, por supuesto, a la ciudadanía general, es que se sumen a este esfuerzo, que entendamos el valor tan fundamental que tiene el agua para cada uno de nosotros, que cambiemos hábitos y conductas y, por supuesto, pongamos de nuestra parte. Pues sí, que usemos solo la indispensable. En 50 años estaremos bajo tierra, seguramente. Pero y nuestros hijos. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Me invitaría a todos a seguirnos en nuestras redes y sitio internet donde puedan ver toda esta información. Toda la información y esas ideas para, bueno, pues conocerlas de cerquita en Agua Capital. Muchas gracias. Gracias.